Delante de mi Detente lo más que puedas O sea que por eso Te olvidamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos Formales que no ves a otro hombre Y yo amaré a otra mujer Tú para mí Serás la búsqueda amada Y oro para ti Seré lo que tú me pidas Lo que te encargo es que seamos los dos Formales que no ves a otro hombre Ni le des tu corazón Tú para mí Seré lo que te encargo es que seamos los dos Serás la búsqueda amada Serás la búsqueda amada Y oro para ti Seré lo que tú me pidas Seré lo que tú me pidas Seré lo que tú me pidas Y oro para ti Seré lo que tú me pidas Y le des tu corazón